Güey, Reino Unido Dígame, patrón Tenemos que hacer algo en este instante En contra de lo que está pasando en el Mar Rojo con Yemen De hecho, yo ya hice algo Lancé muchos misiles en contra de objetivos UTIs en Yemen desde mi territorio Ay, no hay nada mejor como defender tu territorio desde lejos Muy bien, yo también ya estoy atacando a los UTIs Porque son erroristas Tenemos que acabar con la piratería UTI Y proteger el comercio internacional Oye, güey, Estados Unidos Ahora qué quieres, Altamuros No ves que estoy ocupando, bombardeando, pobre Digo, digo, bombardeando a erroristas ¿Por qué estás denominando otra vez a los UTIs como erroristas? Cuando en el 2021 ya los habías catalogado como un grupo rebelde Ah, es que no, en el 2021 yo era un Estados Unidos diferente Y pues ahora los UTIs me están atacando a mí Entonces si me atacan son erroristas O sea, son erroristas y únicamente te conviene Exacto, por ejemplo, ahorita estoy buscando una excusa Para considerar a Bolivia errorista Oye, Reino Unido, ¿cómo está eso de que quieren detener la piratería en el Mar Rojo? ¿A poco todavía existe la piratería? Sí, carnal, todavía hay un chingo ahí por Yemen y por Somalia Todo está lleno de piratas Neta, y son de esos que ya sabes de que disparen los cañones Y que caminen en la plancha y que dicen Arr, Argentina Jejeje Ah, no, esos ya no existen Jejeje No, usualmente ahora los piratas son gente pobre en lanchas rápidas Oye, güey, ¿y tú sabes de dónde vienen esos piratas? Sí, en el Mar Rojo o en el Océano Índico es muy común poder encontrar piratas somalíes Sí, cierto, hay un capítulo de South Park que lo explica Sí, de hecho en esa zona se encuentra la quinta flota de Estados Unidos Con la Task Force 150 Que está especializada en combatir piratas que son peligrosísimos Peligrosos, pero en una lancha rápida nada más caben como 5 o 6 pelados, ¿no? Aparte, ¿por qué hay piratas en Somalia? Muy sencillo, porque están en contra del orden mundial Porque están en contra del capitalismo y del libre albredío Y son comunistas Eh, México, creo que mejor yo te explico por qué hay piratería aquí en Somalia Ah, caracas, tú eres Somalia, sí existes Pues mira, México, la piratería en el Océano Índico viene de Somalia por diversos factores Agüebo, chismecito En primer lugar, soy un país con un chingo de inestabilidad política y social O sea, imagínate que estoy a punto de dividirme en cuatro países diferentes ¿En cuatro países diferentes? Así es, estoy a nada de convertirme en Puntlandia, Somalilandia, el estado Katomo y Somalia Ay, tú eres como Centroamérica, fragmentado Otra de las razones por la que mucha de la piratería proviene de aquí Es que, pues, debido a esta gran inestabilidad política y social Soy un estado súper pobre Déjame adivinar, ex-colonia europea Específicamente italiana e inglesa Entonces, la piratería somalí proviene básicamente de tu pobreza e inestabilidad política Así es, y debido a la falta de oportunidad Muchos somalíes decidieron dedicarse a la piratería Aparte, aquí arriba en el Golfo de Adén Pasa un gran porcentaje del comercio internacional marítimo Es un buffet para los piratas Aparte, la piratería también, pues, es para buscar combatir la bruna que tenemos en Somalia Debido que en el 2023 tuvimos una gran sequía Y aparte, nuestros recursos pesqueros son muy escasos Oye, güey, pero tienes un chingo de costa ¿Por qué son escasos tus recursos pesqueros? Debido a la sobreexplotación y la pesca ilegal Que realizan los chinos, los estadounidenses y los europeos ¿Quién? ¿Yo? ¿Cometer un crimen? Eso es inaudito e imposible Ay, al chile yo sí lo hago, ¿qué vas a hacer al respecto? Y bueno, pues también mis costas están muy contaminadas Debido a que por muchísimo tiempo fui un vertedero ilegal de desechos radioactivos Por los europeos y los estadounidenses ¿Tiraban desechos radioactivos en tus costas de manera ilegal? Así es, pues, porque según ellos Esos desechos radioactivos tenían que terminar en algún lugar Y, pues, obviamente tenía que ser aquí Ah, su máquina, ¿ok? Y entonces sí entiendo por qué hay un chingo de piratería en Somalia Uy, esos piratas son una amenaza para la paz mundial Después de Yemen sigues tú Somalia y después Bolivia Oye, güey, pero los piratas literalmente son gente tratando de sobrevivir a todo lo que ustedes causaron No me importa, lo hubieran pensado antes de nacer en la miseria